En este video aprenderás a instalar y utilizar el plugin Web Importer para navegadores web. En Mendeley para equipos de cómputo, selecciona la opción Herramientas y elige Instalar Mendeley Web Importer. Esto te redirigirá al sitio de Mendeley para realizar la descarga acorde a tu navegador. También puedes ir a la página principal de Mendeley y elegir la opción Soluciones Web Importer. Ahora da clic en el botón Obtener Web Importer. Es muy importante que instales esta herramienta en el navegador que usas con mayor frecuencia en tus investigaciones. Una vez en la página de extensiones o complementos de tu navegador, elige la opción Agregar complemento y revisa que éste se habilite correctamente. Una vez instalado el complemento, podrás importar referencias y artículos desde el navegador a tu biblioteca de Mendeley. Cuando navegues en un repositorio de recursos científicos y encuentres un artículo que sea de tu agrado, da clic en el ícono de Mendeley. Si es necesario, inicia sesión con tu cuenta Mendeley. Si no puedes ver el ícono de Mendeley en tu navegador, revise los complementos o extensiones ocultas. El complemento analizará el sitio web donde te encuentras y buscará los artículos disponibles, los cuales se listarán en la ventana de lateral. Selecciona el o los artículos que quieras agregar a tu biblioteca. También puedes elegir la carpeta en la que quieras que se agregue. Si el artículo está disponible en formato PDF, el complemento podrá agregarlo automáticamente a tu biblioteca. Da clic en el botón Añadir. Verás que el complemento comienza a trabajar y te indicará cuando la referencia y el PDF se hayan añadido correctamente. Ahora podrás acceder a la referencia y al artículo desde Mendeley en el escritorio o web. De esta manera agilizarás el proceso de importación.